¡Qué atajada la de Rossi! Por la distancia en donde estaba Ferreira, es a todo reflejo que logra sacar su mano zurda para meterla al córner. Y va Rentistas ahora con Jonathan. La tiene Urreta Vizcaya, va el rayo que la pisa en la mitad de la cancha y escapó de Figueredo. Sobre la izquierda la está pidiendo Morales. Llegará para él un poco más de Urreta hasta que aparece Viera para desbaratar todo. Con todo Varela para recuperar. Jugando sobre la zurda para Morales, que puntea hacia el medio, lo tiene Salomón. Engancha a Salomón, busca su perfil, va a Salomón, le va a dar de zurda. ¡Está bien el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! Salomón Rodríguez, les dije, está buscando su perfil. Buscó, buscó, buscó hasta que llegó al remo zurdo y remató cruzado para hacer estéril la volada de Lentinelli a notar el tanto de apertura. Rentistas se pone en ventaja. En exactamente 36 del primer tiempo lo hizo Salomón Rodríguez. Gana la visita a Campo del Bader, gana Rentistas. Salomón, Rentistas 1, Liverpool 0. Toda del 9, porque como decía Andrés Cansellara en la jugada, empezó a girar intentando buscar el perfil para sacar el zurdazo. Remate cruzado con mucha potencia, se tiró Lentinelli, pero no pudo ni tocarla, la metió contra el palo. El número 9 lo había tenido Liverpool en la anterior, lo paga con gol Rentistas en la contra, que ahora de visita gana 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 ¡Golazo de Cololó! 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 Gracias.